¿En qué fallado? Si yo te he dado, toda mi vida, entre tus brazos Yo te adoraba, y me engañabas De mi cariño, tú te burlabas Y ahora estoy solo aquí, viviendo muy triste y sin ti Solo recuerdos me dejó, y destrozo mi corazón De cantina en cantina, vivo tomando Para olvidar, tu traición y tu engaño Tomo y me embriago, noche tras noche Por esa mujer, que solo jugó Con mi amor Yo te adoraba, y me engañabas De mi cariño, tú te burlabas Y ahora estoy solo aquí, viviendo muy triste y sin ti Solo recuerdos me dejó, y destrozo mi corazón Y de fiesta en fiesta, vivo rumbeando Para olvidar, tu traición y tu engaño Tomo y me embriago, noche tras noche Por esa mujer, que solo jugó Con mi amor R4 Positivo Ok De cantina en cantina, vivo tomando Para olvidar, tu traición y tu engaño Tomo y me embriago, noche tras noche Por esa mujer, que solo jugó Con mi amor Tomo y me embriago, noche tras noche Tomo y me embriago, noche tras noche Tomo y me embriago, noche tras noche Gracias.